Este 25 de febrero del 2013 se cumplió dos años del fatírico accidente donde fallecieran dos estudiantes destacadas del Colegio Sala Serrano de Maridueña y quedaran otras heridas. Visitamos la vivienda de Don Julio Quinche, quien con gran pena recordó la partida de su hija, su única hija, Glenda del Rocío Quinchemayón. Manifiesta que el recuerdo está presente. Recalca que ella le encaminó al camino del cristianismo con miras a servir al prójimo. Manifiesta que fue una buena cristiana y excelente estudiante. La tragedia que pasó hace dos años, donde perdí a mi niña. Donde... Donde un dolor, hermano, que no puedo olvidarlo, hermano. Son dos años que han pasado, pero... El recuerdo de ella nunca se me ha apartado de mi memoria, hermano. Solo... Le pido a mi Dios que me dé fuerza y seguir luchando, seguir adelante. Ya que... Solo Él hace... Él es el único que hace su voluntad. La verdad que... Esos momentos cuando fue la tragedia. Yo quería, hermano, prácticamente desaparecer, volver a lo que yo era un... una persona prácticamente del mundo a perderse, pero... Recordé las palabras que ella me dejó diciendo. O sea, me decía que... que busque las cosas de Dios. Y... Y... Y te doy... Y te digo la... La franqueza que... Eso que deja ella... Aquí... Eso que deja ella ahí... Es algo que me... Me suena en... En mi mente y... Y no puedo olvidarlo, hermano. Y... Y con eso que ella me deja... Cumplí su palabra... He cumplido mi palabra que dije, hermano, que... Seguiré la... Las cosas de Dios. Seguiré adelante, hermano. Bien al prójimo, ¿no? Bien al prójimo, hermano, porque... Ya las cosas están hechas y... Así lo ha vivido. No se... No se puede hacer nada más. También la madre, señora Carmen Mayón, entre sollozos, recuerda a su partida y manifiesta que la resignación del Todopoderoso llegará a su vida, pese que el recuerdo sigue latente cada día. Hoy día cumple dos años de fallecida a mi hija. Ese dolor... Ese dolor que yo no tengo nadie lo podrá apartar de mi corazón. Fue mi chiquita, la única hija. Fue mi consentida, fue mi amor para ella. Como dijo Julio, hemos quedado los dos solos. Y lo que pedirle a Dios, que nos siga dando fuerzas, resignación para seguir adelante. Esos buenos consejos que ella también nos daba a nosotros. Siempre los recordamos, los tenemos en mente. Y seguir continuando lo que... Lo que Dios quiera, mientras Dios nos tenga en vida. Eso es lo que yo puedo decir, Mauro. Gracias. Hoy se cumple dos años del fallecimiento de dos destacadas estudiantes del Colegio Sara Serrano de Maridueña, esperando pues que la resignación sea una de las bendiciones para estas dos familias que perdieron sus hijas. De la Ciudadela, Jambelín, Mauro López Tevar.